Muy buenos días, mi nombre es Carla Reyes, soy alumna de la carrera de turismo del Instituto Tecnológico Universitario Rumiñago. En esta ocasión contamos con la colaboración de los especialistas Sandra y el doctor Carlos Vera, a quien agradezco en primera instancia por habernos acogido y enseñarnos todo el proceso y elaboración de los vinos, la acogida en esta vinícola, y quienes nos facilitan de alguna manera con esta entrevista para contribuir a la investigación que nos encontramos realizando acerca del turismo rural en la parroquia de Yaruquí. En primer lugar, queríamos saber cuáles son los productos y servicios que ofrece la empresa. Como Chao Fiestancia, los productos que tenemos son vinos elaborados al 100% con formable ecuatoriana y materia prima ecuatoriana. Y los servicios que prestamos al momento son todo lo que tiene que ser relacionado con las visitas turísticas, los tubos que se coordinan a través de las agencias de viaje, universidades a nivel nacional. ¿Cómo empezó a desarrollarse y cuál es la trayectoria de Chao Fiestancia hasta llegar a ser la productora y comercializadora de vinos tal como es hoy en día? Bueno, esto empezó más o menos en el año 88, cuando nosotros pusimos nuestras primeras plantas aquí en las zonas donde nos estamos encontrando. A partir de ahí pues tenemos nuestros vinos, los primeros que se los hizo aquí son en el año 1992 y hasta la fecha pues seguimos haciendo vino conjuntamente con los turistas, las personas nacionales, estudiantes que nos visitan aquí en nuestras instalaciones. ¿Qué tipos de vinos se producen en Chao Fiestancia? Bueno, los vinos que aquí tenemos, tenemos vino blanco como es el palomino que es una cepa pura, tenemos también el vino noir que es también como cepa pura y tenemos pues un alis, un gran reserva que este básicamente es hecho a base de un blend de 10 cepas. Además de esto, ¿qué tipo de actividades ofrecen o desarrollan aquí en el lugar para traizar un tipo de turismo etnológico para los visitantes? Bueno, como dijo mi compañero, mi compañera, perdón, aquí hacemos lo que son las visitas acompañadas con una charla técnica que es con mi persona. Sí, y también la parte tecnológica pues se los da más aquí a los señores estudiantes de las diferentes universidades que nos han visitado hasta el momento. ¿La afluencia de visitantes al viñedo son mayormente personas nacionales o extranjeras? Bueno, en un alto porcentaje digamos que son personas extranjeras que vienen ahora como estamos cerca del aeropuerto de Tavavela, entonces tenemos la opción de solo degustación. Es un tiempo de espera de dos horas hasta que nuestros turistas extranjeros pues esperen su vuelo, lo hacen directamente aquí en el vino. Digamos que en un 70% son turistas extranjeros. ¿Cuál está siendo el volumen de visitantes con fin de turismo etnológico? ¿Qué tipo de turistas son los que más demandan? Al momento con fines etnológicos las universidades, las escuelas de gastronomía, todas ellas pues vienen directamente acá a hacer una visita tipo etnológico. Para el tipo etnológico, obviamente mezclado también con lo que es el maridaje, que tiene mucho una combinación con la gastronomía. Entonces es un porcentaje también digamos de unos 50 años. Entonces esta opiestancia está siendo considerada un atractivo turístico vinícola. ¿Creen que el incremento de turistas traería más visitantes al lugar? Por supuesto, claro. Conforme va incrementándose también el nivel de cultura, el consumo del vino en nuestro país, pues esto va a seguir incrementando. Para beneficio del turismo nacional. ¿Y consideran que Chaupiestancia está siendo un impulso a la economía local de alguna manera? Sí, precisamente es lo que toda la mano de obra, pues que nosotros la implementamos aquí, viene de mano ecuatoriana. Y creemos que estamos dando una salida también económica al sector de Yaruqui. ¿Cuentan con personal de trabajo de aquí, de la zona? Sí, sí, justamente toda la mano de obra es de aquí de la zona, de aquí de Yaruqui. Es lo que nosotros más tratamos de hacer, ¿no? Traer gente que venga de afuera, ¿sí? Tiene que ser netamente de aquí de Yaruqui. Por ejemplo, cuando hay la poda, aquí se contratan personas que están aquí del lugar mismo. Igual cuando se realiza la vendimia o la cosecha, igual contratamos gente que está de aquí del sector. Fantástico, por la localidad, de esta manera se impulsa la economía local. Y por último, me fue mencionar que mediante qué medios de publicidad se da a conocer Chaupiestancia a nivel de mi compañera. Estamos, bueno, ahorita sí a través de las redes sociales y digamos con una relación o vínculo con las agencias operadoras a nivel de país, pues que nos van haciendo las respectivas recomendaciones y llegan hasta acá, igual a los restaurantes y hoteles. Entonces, digamos que por los medios, por redes sociales. Muy bien, como estamos conociendo, es un lugar prácticamente que se está dando a conocer, nuevo. Y esperamos que tenga muchos éxitos, que siga funcionando, ya que es uno de los pioneros aquí en la zona, en la sierra aquí, muy cerca de Quito y también del aeropuerto. Les deseo lo mejor, igual que se siga impulsando, se siga desarrollando, lo mejor de los éxitos y también feliz año. Les agradezco por la gran acogida y la colaboración, el aporte al turismo rural y también a la zona, que se dé a conocer más la maravilla producción nacional que hay en el país. Sí, muchas gracias, niña Linda. Muy amable, señora Linda, muchas gracias. Nosotros aquí siempre estamos dispuestos, entre estos, pues, con el conocimiento que nosotros tenemos. Para nuestros clientes, aquí no nos guardamos como usted vio, no nos guardamos absolutamente nada. Aquí no se da el 100% de todo lo que uno tiene, pues, aprendido y el conocimiento, como le cuento. Entonces, cada persona que viene para acá es bienvenida, ¿sí? Y siempre vayas con la alegría más grande, como llegan así. Muy amable. Gracias, muchas gracias. Una linda tarde, seguimos con la degustación. Con todo gusto. Gracias. 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 A mí me encantó. Gracias. Gracias.